Ha disminuido la gráfica de inseguridad en Sonora, de delitos de alto impacto, incluso de homicidios. Venía creciendo hasta el momento que llega el gobernador Alfonso Durazo y cambió la tendencia hoy, va hacia la baja, aunque todavía evidentemente hay que trabajar más. Yo pienso en seguir construyendo una estrategia de seguridad de la mano de los estados y de los municipios. La Guardia Nacional es una institución muy importante. Y hay que seguirla fortaleciendo. Tiene tres años, máximo cuatro años. Apenas es una institución que se está consolidando y hay que seguirla fortaleciendo. Y hablar de policías municipales depende en qué municipio. Hay municipios donde no funcionan o municipios donde de plano hay un vínculo con grupos delictivos. Entonces, no se puede hablar en todos por igual. Yo creo que hay que fortalecer la policía municipal, las policías estatales. Pero repito nuevamente, es un fortalecimiento. Por ejemplo, yo di 54% de aumento salarial a la policía de la ciudad. Y generamos un esquema de vigilancia de asuntos internos de la policía, como la que se ve luego en las series de televisión. Muy estricta. Lamentablemente, porque es lamentable, pero cuando yo salí había cerca de mil elementos de la policía privados de su libertad. Por haber estado vinculados con grupos delictivos o haber cometido un acto de corrupción fuerte. Y al mismo tiempo, tiene que haber un esquema en donde la propia policía y la Guardia Nacional tengan vinculación. Y generen un esquema de inteligencia y investigación. En la Ciudad de México, es la única policía en el país que tiene la capacidad de hacer inteligencia y investigación. No solamente para Sonora. Yo creo, y bueno, así lo estamos trabajando en el Proyecto de Nación. El agua es uno de los temas centrales para el próximo sexenio. Por el cambio climático, la sequía que ha vivido el norte y el centro del país ha sido bastante grave. Tanto para la agricultura como para el consumo humano. Entonces, evidentemente, tiene que ser uno de los ejes centrales de la planeación para el desarrollo. Porque el ordenamiento territorial es fundamental. Dónde hay agua y dónde no. ¿Para qué? Y al mismo tiempo, pues, garantizar el agua para riego y garantizar el agua para consumo humano. Justo apenas estoy leyendo el plan hídrico que hicieron aquí para Sonora, que tiene, creo que dos características esenciales en todo el país. Una es nuevas fuentes de abastecimiento. Puede ser, si es factible ambientalmente, desde traer agua de otros lados o la desalación. Repito, no es que lo esté planteando como una solución, sino son opciones de fuentes de abastecimiento nuevas. Pero lo primero que hay que hacer antes que eso es usar eficientemente el agua. Es igual que en el tema de la electricidad o de la energía. Un buen 70% del consumo del agua en nuestro país se dedica a riego. Y la gran mayoría de los distritos de riego no están tecnificados. Hay que seguir impulsándolo, el plan Sonora. Tanto el desarrollo de las fuentes renovables, pero sobre todo la integralidad del plan Sonora. Entonces, vamos a seguirlo apoyando para llegar igual a los 5 gigawatts en el caso de la planta solar o de las plantas solares. Pero también todo lo que platicábamos, desde la explotación de litio hasta lo que significa la electromovilidad. Y sí, hay que a lo mejor generar algunos incentivos y sobre todo seguir potenciando este plan desde la inversión pública y la inversión privada que requiere. Y el propio puerto de Guaymas va a ser muy importante para ello. Hay que seguir insistiendo con Estados Unidos en varios sentidos. El primero es la cooperación para el desarrollo. Se ve como algo de largo plazo, pero no. La disminución de la migración tiene que ver con que haya desarrollo en los lugares en donde se está expulsando a personas por falta de oportunidades. Entonces, en la medida en que no haya desarrollo en los países o que se resuelvan problemas del bloqueo, de los bloqueos económicos que hay que impiden el desarrollo, va a seguir habiendo migración. Y hay que seguir convenciendo a Estados Unidos que hay que invertir en los apoyos directos y al mismo tiempo en un plan de desarrollo en donde obviamente quienes viven en cada país tienen que participar junto con sus gobiernos. Pero mientras eso no ocurra, va a seguir habiendo migración. México disminuyó una parte del flujo migratorio gracias al gran desarrollo que hubo en el sureste. Y eso es lo mismo que tiene que ocurrir en Centroamérica y en otros países. Lamentablemente, pues hay personas que salen de sus países buscando una opción de vida, no por gusto, sino por necesidad. Y eso tenemos que seguirlo insistiendo, principalmente Estados Unidos y Canadá. Lo segundo, pues es también que se legalice de alguna manera una parte del flujo migratorio. Biden ha hecho algo, pero creo que hay que seguir insistiendo en ello. Estados Unidos tiene carencia de mano de obra en muchos estados. Y si se hace de manera ordenada, podría generar mejores condiciones. Y la tercera, pues por supuesto, es el trato humanitario de los migrantes y su protección en nuestro país. Pues es lo mismo, es el regreso del pasado. Ahí sí que no puede haber una imagen de regreso del pasado más clara que si se da esa candidatura aquí en Sonora. Y la gente va a tener que decidir. Yo creo, aquí hay zonas en Sonora donde el presidente tiene una aceptación del 85%. Y Morena está arriba en las encuestas de manera muy, muy importante. Entonces, por eso es eso, es seguir con el camino por el que optaron las y los honorenses o regresar al pasado. Y particularmente tanto en los asuntos federales como en los asuntos locales, en las presidencias municipales y las diputaciones locales. Ya veremos en su momento. Lo que sí les puedo decir es que tengo la mejor de las opiniones de Alfonso Durazo. Tiene muchas virtudes Alfonso, aparte de que quiere mucho a su Estado, lo conoce, ha impulsado el desarrollo. Es un hombre que incluye, muy incluyente. Hace política de una manera en que no genera grupos, sino al revés, genera consensos. Gracias. 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 Gracias.